A un paro y movilizaciones en el próximo 24 de enero. Bueno, lo que nos parece un poco extraño es que acá la interna y el sindicato todavía no hablaron nada, no sabemos nada. El interno como un poco lo vamos a movilizar, ni cuando se va a haber micros. ¿Cómo vamos a hacer para parar la planta? Porque hay que parar de las 12 de mediodía hasta las 12 de la noche. O sea, eso nos parece un poco raro, pero bueno, nosotros estamos dispuestos de la actuación, digamos, a movilizar. Claro, obviamente, convocamos a todos los compañeros de 12 de la noche y de los demás turnos también, obviamente, a movilizar y parar lo que sería el DNU y la ley ónico de este señor Mileno, que aunque ha sido votado democráticamente, lo que vemos es un ataque directo hacia las mayorías trabajadoras, hacia los jubilantes. La única forma que podemos parar este ataque, digamos, es una política de guerra de Mileno y hacia todos nosotros, hacia la mayoría, es con la lucha en las calles, ¿no? Bueno, entonces nosotros lo que queremos es convocar a todos los compañeros, digamos, que de alguna forma nos organizemos, nosotros desde la agrupación, lo que queremos es también a aquellos trabajadores que no tengan cómo ir, o que no se puedan movilizar, hacer de fácil la manera que se puedan movilizar, digamos, después de un medio de transporte, nos invitamos a todos los que quieran ir, digamos, que nos avisen, digamos, si quieren ir con los micro que pondría el chiquicato de su defecto, o, bueno, si quieren ir con nosotros, nosotros vamos a ir con la bandera de la comisión contra la legislación que está acá en la comisión nuestra, de trabajadores que estamos en lucha, digamos, lo que nosotros venimos reclamando, como ya sabemos, es el tema de los derechos que hemos perdido, todos los tiempos perdimos, por ejemplo, lo único que nos perdimos fue los descansos que nos, digamos, nos entregaron el sindicato y el Terno, pero aún así nosotros, digamos, no tenemos este pensamiento de que porque nos entregaron y nos traicionaron, no vamos a movilizar con el sindicato y el Terno, vamos a movilizar, vamos a ir con otra bandera, y vamos a estar en la misma columna, digamos, de lo que es todos los trabajadores de la alimentación. Bueno, era más que nada para eso, para comentarles de que...